Escuchando la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, y en el contexto de esta memoria de San Bonifacio, obispo, mártir de Jesucristo, misionero, que dio su vida, dio su sangre por anunciar el Evangelio, me venía a la cabeza cuántas veces nos excusamos en la actualidad diciendo que es muy difícil evangelizar en el contexto en el que estamos, que en el contexto en el que estamos es muy difícil hacer el bien, que es muy difícil guardar los mandamientos porque está todo tan difícil, es todo tan contrario en nuestra sociedad, ¿verdad? Sin ir más lejos, hoy comiendo con varios sacerdotes, un sacerdote mostrando su opinión decía que estaba cansado de esa culpa que hay a veces en la Iglesia cuando nos ponemos a reflexionar, es que no hemos conseguido llegar a los que están lejos, no conseguimos anunciar que habremos hecho mal. Y él decía, no podemos estar lamentándonos siempre, vivimos en un contexto que nunca ha existido, muy complicado, un contexto social y cultural que no ha ocurrido antes, que es muy difícil anunciar la fe. Yo no he querido discutir, pero no opinaba igual. Mirad Tobías, un relato del Antiguo Testamento, Tobías está en Nínive, cautivo, están exiliados de la tierra. Se juega la vida, primero va a buscar a un pobre, en el contexto este sigue celebrando las fiestas del Señor, sigue celebrando la fiesta de Pentecostés, sigue dando culto a Dios y al mismo tiempo cumpliendo con los mandatos del Señor, buscando a los pobres para sentarlos a su mesa, jugándose la vida por cumplir una obra de misericordia de enterrar a un muerto. El libro de Tobías es precioso, vamos a estar escuchándolo en estos días, pero miremos después el Evangelio, el Evangelio de hoy donde Jesús está dirigiendo nada más ni nada menos que a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Y les habla de este hombre que planta la viña, la prepara toda perfecta, no se deja nada, plantó la viña, rodeó con una cerca, cagó un lagar, construyó una torre, la arrendó a los labradores y se marchó lejos. Estaba todo preparado para que esa viña diera fruto. Y entonces Jesús empieza a hablar de la historia del pueblo de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Dios, el pueblo que Él ha elegido para que dé fruto. ¿Qué fruto? El fruto de las obras, de la alianza, para que los otros pueblos, viéndolo a Él, puedan conocer al Dios vivo. Y cuando viene a buscar este fruto, a través de los profetas del Antiguo Testamento, a unos los matan, a otros los rechazan, a otros los exilian. Recordad la historia de los profetas, sobre todo el profeta Elías, el profeta Jeremías, el profeta Oseas, pero tantos profetas, ¿no? Donde se va repitiendo esto una y otra y otra vez. Finalmente habla de sí mismo, de que daba uno, su hijo amado. Recordad que Marcos ya no nos ha... En el Evangelio, doce capítulos antes, en el Evangelio del bautismo, se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado. Cuando Jesús dice, le quedaba a uno su hijo amado, ¿de quién está hablando? De él mismo. Pero a este dijeron, es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Está hablándoles nada más ni nada menos que a los jefes religiosos del pueblo de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, los que conocen la Escritura, los que van a cogerlo y para no tener que convertirse, van a matar al Hijo de Dios. Estos hombres, les dice Jesús, ¿no habéis oído la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente? Está diciendo, mirad esto, estos profetas, este Hijo, a quien vosotros no tenéis en consideración, que penséis que es un loco, que tacháis de blasfemo, que decís que no vale nada, o como Tobit, el padre de Tobías, del que se burlaban los vecinos, mira este que no ha escarmentado, se ha convertido en la piedra angular. Es decir, en aquella piedra que mantiene ensamblado el edificio. Esta piedra que habían dicho no vale para construir, es la piedra que no se puede quitar, porque si la quitas se desmorona la torre. No sé si habéis jugado alguna vez con niños a la jenga, o sin niños. Hay piezas que quitas y no pasa nada. La torre se mantiene, pero hay un momento que quitas una pieza y se desmorona. Cristo es esta piedra angular que mantiene toda la vida del hombre, de la iglesia, el universo entero en pie. Pues bien, mirad, vivimos en un contexto histórico nosotros ciertamente difícil, que ha renegado de la fe, donde el número de ateos crece y crece. Esto sí que es una novedad en la historia de la humanidad, porque el ser humano nunca ha sido ateo. Sin embargo, si escarbamos un poquito nos damos cuenta de que hoy tampoco es ateo, lo que pasa es que profesa otras religiones. La religión del consumismo, la religión de la política, de las ideologías, del culto al cuerpo, de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las religiones orientales que vienen, toda la nueva era, búsqueda en religiones antiguas, amuletos, adivinos, brujas. Quiero decir, que esto de un ateísmo es muy entre comillas, ¿eh? Decía Chesterton, este filósofo, dejad de creer en Dios y creeréis en cualquier cosa. Pero ciertamente venimos de una Europa, nosotros que estamos aquí, vamos a hablar de aquí, que ha sido la cristiandad. Ha sido una sociedad estructurada según la ley de Dios, con pecados internos y con pecados personales, sí, pero con un deseo a nivel social, con un deseo a nivel social de construir la vida humana en torno a Dios y en base a lo que Dios quiere del hombre. Esta Europa, y con ella el mundo entero, ha renegado de Dios y de Cristo. Ha dicho, matemos a este hijo y quedémonos con la herencia. No nos hace falta Dios para vivir. Ha desechado esta piedra, que es Jesucristo. La ha echado fuera. Hasta el punto de que en el vértice de la filosofía atea, Nietzsche llegará a hablar de este hombre que aparece en medio de la ciudad con un farolillo y le dicen, ¿qué haces? ¿Estás loco? Si es de día, ¿qué haces con un farol? Dice, estoy buscando a Dios. Dice, ¿y por qué lo buscas? Dice, porque lo ha muerto. Dice, ¿cómo que Dios ha muerto? Dice, sí, nosotros lo hemos matado. Lo hice con verdadero orgullo. Decir que he matado a Dios significa decir que Dios nunca ha existido y por fin me he librado de esa mentira. La humanidad, el ser humano, a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero especialmente en los últimos tres siglos, ha hecho una carrera para independizarse de Dios, emanciparse de Dios. He dicho, Dios no me hace falta. Yo solo con mi razón, con mi técnica, con mi esfuerzo puedo vivir, puedo encontrar un sentido a la vida, puedo construir la sociedad humana, puedo construir un mundo, un paraíso sin Dios. Y han venido todas las ideologías materialistas. El nazismo, el comunismo, buscando construir un paraíso sin Dios, destruyendo no solo el corazón de muchas personas y la vida de muchas personas, sino sociedades completas. Ahora hemos dado un paso más. Estamos en la destrucción de la identidad humana. Es muy importante esto. Esto que oímos hablar de la ideología de género es decir que no hay una ley natural, que Dios no nos ha creado con una identidad, no nos ha creado varón y mujer, que el hombre tiene que construirse a sí mismo. Él mismo es el que se da la identidad a sí mismo. El hombre se hace a sí mismo, se autoconstruye, porque Dios no existe, no hay una verdad, no hay un horizonte, no hay una meta, no hay nada estable, todo me lo invento yo. La verdad es la opinión de la mayoría. Y con esto se destruye a la persona, se destruye su identidad, se destruye la relación sexual y afectiva, se destruye la familia, se destruye la transmisión de la vida, se destruye la transmisión de los valores, se destruye la evangelización, se mata al hombre. Es muy fuerte y muy grave esto. Por tanto, nosotros también hoy vivimos de una manera distinta, como lo vivió San Bonifacio en aquel momento, en un contexto donde los hombres que se llaman arquitectos han desechado a Jesucristo, han dicho, Dios no sirve, para nada. La religión, dirá Marx, Karl Marx, el ideólogo del comunismo, la religión es el opio del pueblo. Esto no lo dice Marx, Marx lo toma de otro, si no me equivoco, pero bueno. Es el opio del pueblo, sirve para alienarlo, para que no piense, para que no se dé cuenta de que está oprimido y se rebele. ¿Cuánta gente ha creído esto? ¿Cuánta gente está viviendo así? ¿Han quitado la religión? Nos han puesto las redes sociales, el consumismo, fútbol, espectáculos, no sé, tantas, tantas, series, películas, programas de televisión, telebasura, reality shows, tantas cosas para alienarnos. Pues bien, en este contexto es en el que el Señor nos llama a evangelizar, y no en otro. No podemos excusarnos diciendo, es que es muy difícil. Hombre, San Bonifacio era inglés. Se fue a evangelizar a los bárbaros de Alemania, de no sé qué países más hemos leído, de Holanda. ¿Que él sabría hablar el idioma de aquellos hombres? ¿Que él sabría comunicarse con ellos? ¿Cómo iría a este hombre benedictino, aquellos hombres, a explicarles quién era Jesús? Si me cuesta a mí a veces, cuando entra un niño que no ha entrado nunca en una iglesia, porque tenemos niños en el que nunca han entrado a una iglesia, vienen a pedir, no sé qué, los entran a la iglesia, dicen, ¿quién es ese? Digo, ¿cómo se lo explico yo? Digo, mira, es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Digo, pues Dios es nuestro Padre, que lo ha creado todo. ¿Pero por qué está ahí? Pues porque murió por nosotros. ¿Y por qué tenía que morir por nosotros? ¿Cómo aquellos misioneros, o los misioneros que se fueron evangelizar a América Latina, cuando los españoles llegaron allí y transmitieron el Evangelio a aquellas culturas completamente distintas a la nuestra? ¿Por qué pudieron hacerlo? Pues porque Jesucristo, aunque haya sido la piedra desechada por los arquitectos, es la piedra angular. Porque donde no está Cristo, la humanidad se desmorona. Y nuestra sociedad y nuestro mundo se desmorona. No sé si nos damos cuenta. Se cae a trozos. Las familias se rompen. La tasa de suicidios aumenta. En un momento donde todos sabemos ya de todo es sexualidad, el SIDA, señores, y la clamidia, no sé si sabéis lo que es, pero da igual, en España crecen. Todos los días. Las estadísticas. Las cifras de maltrato a mujeres siguen aumentando. La violencia en las calles aumenta. La tensión social-política entre familias va hacia arriba. Los divorcios son constantes. Abusos, guerras otra vez en Europa y en el mundo entero abiertas. Si el hombre clica a Cristo del centro de su vida, su vida se desmorona, porque no tiene ni origen, ni meta, ni fundamento. No tiene dónde apoyarse y dónde sostenerse. Por lo tanto, nuestra tarea no es difícil, porque en el fondo, Jesucristo es la respuesta a la pregunta del corazón de cada hombre. Todos los hombres tienen un deseo en su corazón cuya respuesta es Jesucristo. Es el amor de Dios. Le decía Chesterton también, en el corazón de cada hombre hay un vacío del tamaño de Dios, que sólo Dios puede llenar. Por tanto, la tarea de evangelizar, que es la tarea de la Iglesia, no es tan complicada. Es simplemente anunciar a Jesús. Pero para poder anunciar a Jesús en este mundo que necesita poner como piedra angular de la familia, de la sociedad, de todos los grupos humanos, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis qué necesitamos? Que Jesús sea la piedra angular de tu vida y de mi vida. Porque si no estaremos contando una historieta. Mientras tú y yo no descubramos que cuando quitamos a Jesús del centro de nuestra vida, nuestra vida se desmorona, no podremos anunciarlo a este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo. Es urgente que tú y yo nos convirtamos, que le digamos sí a Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que pidamos el don de la oración, que vivamos las obras de misericordia, que nos dejemos iluminar, fortalecer por el Espíritu Santo, porque fijad cómo sigue la frase, es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Yo a veces cuando me despisto y miro la sociedad, a veces pierdo un poco la esperanza. Digo, son demasiadas cosas para atenderlas todas. Demasiados problemas, demasiadas mentiras, demasiados discursos en la educación de los niños, en los mayores, en las películas, en las series, en los dibujos animados. Y es que no abarcamos a verlo todo para proteger a los niños de las mentiras de la ideología de género, de las mentiras de la política. No llegamos. Pero después recuerdo, es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Digo, Pablo, que no eres tú el que lo tienes que hacer. Ni diez ni veinte contigo. Es el Señor el que lo va a hacer. Tú haz lo que tienes que hacer. Reza lo que la Iglesia te ha mandado que reces. Celebra la Eucaristía como Dios te ha mandado que la celebres. Confiesa como Dios te ha dicho que confieses. Predica la palabra sin miedo. A tiempo y a destiempo. Y el Señor hará lo que tenga que hacer. Pues yo os invito, hermanos, a que podamos abrir esta tarde el corazón pidiendo la intercesión de San Bonifacio que nos quite el miedo a evangelizar y, sobre todo, que nos quite la pesadumbre que llevamos encima y el sopor, la burguesía en la que nos hemos instalado, puede ser, no lo sé, cada uno que lo piense, como Iglesia. Y que encienda nuestro corazón en el celo por anunciar el Evangelio. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!